Puebla no tiene ni paz ni tranquilidad. La austeridad no es regresar dinero a la federación. La austeridad es aplicar de forma eficiente los recursos que tiene el ayuntamiento. Por eso, también digo que los ciudadanos no son policías. Para eso pagamos impuestos, para que se ejecuten en este rubro en toda Puebla capital. Pero desgraciadamente nuestros impuestos hoy se encuentran circulando en campañas políticas para una reelección.